UTC ya es una empresa socialmente responsable. Conoce cómo impactará en tu futuro este importante nombramiento. Obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable acredita nuestro compromiso con la responsabilidad social, cuyo objetivo se basa en tres enfoques. Cuidado del medio ambiente, educación de calidad y apoyo a la comunidad. Algunas de las acciones que impactan son las siguientes. Con tu línea de ayuda UTC, evolucionamos nuestra forma de escuchar y renovamos nuestra mentalidad al escuchar y generar una cultura de sana colaboración en nuestra comunidad. Gracias a nuestro sistema híbrido presencial más home office, así como la bolsa de trabajo para alumnos, logramos generar un ambiente laboral saludable con rotación de horarios. Cada vez contamos con más alianzas internacionales que transforman miles de carreras profesionales a través de cursos, paneles de liderazgo y becas como las que tenemos en alianza con la Fundación Carolina. Ahora que UTC es una empresa socialmente responsable, cambia tu forma de aprender, transforma tu vida universitaria y consigue un mejor empleo.